También se encuentran nosotros, Ricardo Álvarez de Acuario Bichino. Para cada uno de los colaboradores es satisfactorio formar parte de una institución dedicada no solo a la protección y cuidado de especies del mundo marino y terrestre, sino también dedicado a recrear emociones con los atractivos que ofrece como piquinario, área de peceras y exhibiciones educativas. Sin duda alguna un trabajo noble que ha sumado mucho a su desarrollo tanto personal como profesional. Es momento de que nuestro arbitrio dé un mensaje a los aquí presentes. Es su turno, biólogo pesquero, Euron Gerardo López.